Bueno, estamos acá con los límites Llegros, un partido de menor a mayor, ¿cómo lo viste vos? Sí, creo que, bueno, como todos vieron arrancamos mal, un error en la defensa, nos costó caro y no hicieron el gol y bueno, nosotros lo fuimos para atrás, pero creo que en el segundo tiempo no tuvimos pinos para dar vuelta el resultado. Bueno, vienen de tres en panes consecutivos, ¿cómo está el grupo? Sí, sí, el grupo está bien, pero bueno, sabemos que necesitamos la victoria y ahora vamos a preparar la semana para ir a la cancha de Merlo a ganar. Bueno, hoy está bien en tu lugar, dando sumar minutos, ¿cómo te hace sentir eso a lo personal? Bien, bien, la verdad que bien, me siento bien, me siento cómodo, así que, nada, como dijimos, no queríamos este resultado hoy, pero contento por la continuidad y el nivel que vengo a mostrarlo, pero sí que hay que seguir mejorando mucho más. Bueno, vos recalcabos lo de Merlo, van a visitar una cancha difícil, ¿cómo van a preparar el partido? Sí, sí, la verdad que Merlo viene muy bien, viene ganando varios partidos seguidos, así que nada, queremos ganar allá, plantear nuestro juego, intentar jugar como lo hacemos en todas las canchas y bueno, ojalá traernos la victoria que va a ser muy importante. Y bueno, ¿para qué está este expulsionista? No, hoy en día tenemos que empezar a sumar de a tres, es lo más importante, tenemos que salir de la racha de empate y sumar de a tres para meternos en el lote de arriba y pelear, por lo menos reducir. Gracias, Soli. Gracias.